¡Suscríbete! La ciudad parece Kentucky. Cualquier lugar a dos horas de una ciudad parece Kentucky. ¿Eres la dueña de esto? No. ¿Y cómo es que haces tú todo el trabajo? Si firma el contrato nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? No hay razones para no tener un instituto de primera categoría. ¿De cuánto dinero me está hablando? Podría ser millonario. Cree que sería más duro, ha sido fácil. ¿Investigación dijo algo de activistas medioambientales? No, déjame adivinarlo. 40, casado, marketing, dos hijos. 38, stripper barra camarera, pero nacida para ser cantante. ¡Soy maestra! No, no, hablaba de mí. Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. El pueblo votará dentro de tres semanas. ¿Qué diablos ha pasado? Se suponía que era coser y cantar. Steven y yo podemos manejarlo. Lo sé todo de vuestra compañía. Sé lo que hacéis. ¿Crees que tienes lo que hay que tener? ¿Para derrotarte? Sí. Mira, aquí está. ¿Nos vamos? ¡Sí! Este pueblo, esta vida, se mueren. Todos lo veis venir y nadie se quita de en medio. No luchamos por la tierra, Steve. Luchamos por la gente. Nunca tendrá lo que ha venido a quitarme. Ni siquiera me gusta que esté por aquí intentándolo. Eres un buen hombre, Steve. Ojalá no estuvieras haciendo esto. Somos una compañía de 9.000 millones de dólares. ¿Sabes de lo que somos capaces? ¿Lo sabes tú? No. 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 Gracias por ver el video